Para los demandantes, el Tribunal Supremo de Elecciones no actualizó de manera eficiente el padrón electoral, razón por la cual cientos de privados de libertad se quedaron sin ejercer el derecho al voto. En su efecto, la Fundación para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos presentó el recurso de amparo ante la Sala Constitucional. En las elecciones del 2 de febrero no estaba actualizado el padrón electoral de los centros penales y esto lo podemos decir por las propias cifras que publicó el Tribunal Supremo Electoral y los medios de comunicación. La población penal en el país está compuesta aproximadamente por más de 13.500 privados de libertad y en algunos centros penales habían privado de libertad que llevan sentencias de más de tres años en las cárceles y el cierre del padrón electoral fue en octubre. No aparecen incluso ni en la ciudad donde viven ellos ni en el centro penal. O sea, hubo omisión por parte del Tribunal Supremo Electoral en la actualización del registro electoral de los privados de libertad. Según los demandantes, la falta de actualización del padrón electoral a favor de los privados de libertad violentó el derecho constitucional. Según la estadística, al mismo Tribunal Supremo de Elecciones son aproximadamente 5.000 votantes que están en los santos penitenciarios distribuidos alrededor del país que pudieron haber participado en las elecciones. Ahora, y no lo hicieron, aquí hay una violación fundamentalmente a dos derechos. Primero el derecho al sufragio y segundo la igualdad ante la ley. Los datos que se sustenta la demanda presentada ante la sala, según indicaron voceros de la fundación, fueron tomados desde el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Habrá que esperar el pronunciamiento de la sala sobre este caso. Lo cierto es que el mismo padrón electoral utilizado el 2 de febrero es el vigente para la segunda ronda a realizarse el próximo 6 de abril.